Por eso se llamó el Batallón de Costura, porque consideramos que era una de las, un comienzo, bueno, era una tercera guerra mundial, mundial, internacional, global, y que nosotros humildemente íbamos a ser, no un ejército, éramos solo un batallón. Porque al final, gente que no se conoce ha hecho algo increíble, increíble que creo que Segovia no se debería de olvidar jamás. Una de las mayores agrupaciones de voluntarios que se han generado en los últimos años en la provincia de Segovia. Pues un deseo, quedarme con todo lo bueno esos días vividos en guerra, donde había un compañerismo, una colaboración. Una de las cosas que más orgulloso estoy en cuanto a lo político ha sido el miramiento social absoluto que había. O sea, en ningún momento se ha manejado ni se ha hablado de política. Pues ha sido una experiencia inolvidable. Yo creo que todo esto va a hacernos más positivos a todos. A valorar, estamos valorando mucho más todo. Esto es una elección importantísima y es que no importa lo que tengamos, que cualquier momento no pueda acabar. Cuando tú haces mil mascarillas, estás el tío más feliz del mundo, guau, lo que estoy haciendo, somos la pera, somos los mejores. Cuando me llevas dos meses y llevas 20.000, a la normal y pronto estás hasta luego vuelvo a hacer mascarillas. Te daba miedo, se te ponía en la piel de gallina. Yo miré a mi hija como diciendo, madre mía, si es que a lo mejor hasta ha hecho mal ya en traerla hoy al cole. Lo realmente impresionante es que con muy poco, con muy pocos medios, se ha conseguido algo realmente muy grande. Lo haces porque tú te sientes bien y porque a mí nadie me podrá quitar que en el momento que nadie sabía qué hacer, fuimos capaces de generar un mecanismo para sentirnos útiles y grandes. Que sigamos ese espíritu que salió de este batallón, que se siga manteniendo y que nos lo creamos, que somos muy buenos. Gracias por ver el video.